Buenas tardes compañeros y compañeras, sí, profesora y directora de cuarto grado B, me llamo Naomia Chica Navarretejá de Estudio de Institución Educativa, José Averardo Quine González, y el día de hoy voy a presentar un número artístico. Espero que le guste, señorita. Cuando nací y no sé por qué me juzgarás, señoras de mi cielo, te digo a todo el mundo que te quiero, te quiero. Un cielo con tus días de mis sueños, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Fuera, estoy contigo donde existen melodías, te podamos cantar tu voz junto a mí, Y que el tiempo se detenga y sentir nuestro momento mágico. Contigo donde existen melodías que podamos cantar tu voz con tu amigo. Y que el tiempo se detenga y sentir nuestro momento mágico. Contigo donde existen melodías que podamos cantar tu voz con tu voz.